Habitamos un mundo revuelto, un globo poblado de sonidos, músicas sin mapa a las que nos invita nuestro viajero clandestino. Ahora me das aire, Ulis, ahora hay que ver si tengo ganas de hablar, mirá. Sí, tengo ganas porque me está esperando del otro lado, ahí al pie del champaquí, con el morral, su gorro de lana y un poncho para partir, mi querido viajero clandestino, Nicolás Falcov, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Feliz cumpleaños, querido amigo. Muchas gracias, ya me saludó el día del cumpleaños. Se lo digo al aire, se lo digo al aire, para que queden actas y públicamente. Muy bien, muy bien. ¿Cómo anda amigo, qué dice? Bien, bien, recién terminando un partido, homenaje al Diego, hermoso de fútbol acá entre la sierra. Claro, usted juega al fútbol todas las semanas, usted le puso que es homenaje al Diego. Bueno, por la fecha, ¿no? Claro, bueno, pero ¿y cómo homenajean? ¿Ese día juegan mejor? ¿Qué es lo que hacen? Exacto, exacto. ¿Qué nos pone que es un homenaje al Diego? ¿Cuál es el detalle? Y está presente, está presente. ¿De qué juega usted, Falcov? ¿De qué juega? Delantero, delantero en general, win derecho, históricamente. Delantero general, manda el tipo. No, delantero en general, delantero coma, en general win derecho. Win derecho en general, muy bien. A veces te he jugado de nueve también. Está, está, muy bien. Nueve de área, no, porque si le gusta jugar... Sí, depende, por eso, voy rotando. Usted se adapta, es un tipo que el técnico puede contar con usted para cualquier puesto. Sí, 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 puede contar. No siempre voy a rendir igual, pero que la voluntad está, está. No, siempre va a rendir igual, la mitad para abajo, digamos, pero eso es constancia, eso es regularidad, eso también hay que tenerlo en cuenta. Nosotros contamos con usted siempre para viajar, para ir a distintos lugares, para que nos sorprenda con esos viajes. A mí me gusta que no me diga exactamente el destino, porque juego con el oyente a que la música nos diga dónde estamos aterrizando. Usted es un poquito tramposo con esas cosas, pero nos gusta también caer en la trampa. Así que, si le parece, ¿estamos en condiciones de viajar? Estamos en condiciones de viajar. Si alguien está escuchando y quiere hacer un comentario ahí en vivo en el streaming y decir a dónde piensa que estamos viajando, me encanta. Que arriesguen, porque no es fácil acertar esta. Pero vamos con el desafío, a ver si se dan una idea de dónde podemos llegar a estar aterrizando. Bien, sabemos que para poder viajar simplemente necesitamos cerrar los ojos y abrir el alma. Y ya está. Música Ya está, mi querido Amigo, lo tengo muy sencillo Esta vez Estamos en el Conex, bomba del tiempo Lunes a la noche No tengo la menor duda Donde estuve el lunes pasado, además, y me trae enseguida Me vuelve al mismo lugar Usted se quedó fijado Con el Conex, me parece Quedé con los sonidos, me llevó a ese lugar Está bien, está bien Más o menos por ahí Está bien, porque bueno, parte de la propuesta De la bomba del tiempo siempre tiene que ver Con la polirritmia africana Pero no estamos en África Sigue confundiéndome Tiene que ver con la polirritmia africana Pero no es África No, tal cual, tal cual Tiene que ver, pero no es En realidad hay una pista Porque en lo que estamos escuchando Hay una palabra clave que cantaron Acá estos cantores Que están ahí tocando percusión y voces Porque obviamente percusión y voces es el alma mater De este disco que estamos presentando Y la palabra clave es Garifuna No sé si usted sabe A qué me refiero cuando digo Garifuna Si han escuchado alguna vez el nombre Garifuna Sí, lo escuché en una columna suya En alguno de estos últimos 15 años ¿Hace cuánto? Claro Y no sé, digo, 3, 4, 5, 10 Sí, sí, en los últimos 15 años Escuché la palabra Garifuna Y debo reconocer que no recuerdo ahora A qué refería A qué se refiere Un mal alumno Bueno, vamos a hablar de la historia De un naufragio Vamos a remontarnos al año 1635 Sí, al siglo XVII Cuando en las costas de lo que hoy es Centroamérica Naufraga un barco Que tenía afroafricanos Que vivan como esclavos a América Como el barco naufraga Los esclavos quedan liberados Y se juntan con los indígenas de la zona Los caribes y los arawaks Y forman un pueblo Mezcla de África Y los pueblos originarios indígenas de Centroamérica En lo que hoy conocemos como Bélice Después se extendió por lo que conocemos como Honduras y Nicaragua Que se llama Garifuna Un pueblo que ya tiene varios siglos de historia Una mistura entre lo indígena y lo afro Que es el pueblo Garifuna Que sigue vivo Que sigue con su lengua Con sus costumbres Con su música Y bueno, que hoy lo estamos presentando Lo hemos presentado ya años atrás De la mano de un proyecto Si mal no recuerdo Que se llamaba Humalali De cantoras, mujeres, garifunas Y ahora vuelve Vuelve el pueblo Garifuna De la mano de este disco Que se llama Biama Leveja Drummers Es una escuela de percusión Así que de alguna manera Tenemos también ahí la percusión Como centro Por eso la bomba del tiempo Le trajo ahí Le rememoró Y esta escuela Que se fundó en 2005 Tenía alumnos muy jóvenes En ese año Que grabaron un primer disco Eran niños 8, 9, 10 años Y dos de esos niños 20 años después Graban este disco Que tenemos hoy Para presentar Que salió en realidad El año pasado Un disco llamado Biama Que significa dos Justamente Y Leveja significa Al final ¿Por qué? Porque están al final De un pueblo llamado Hopkins Village En Bélice País de Centroamérica País anglófono Que fue colonia inglesa Muy particular Donde hay una gran Colonia afrodescendiente Y donde está El pueblo Garifuna Así que estamos escuchando A Jabbar Lambey Junto a Warren Martínez A Clayton Williams Que son músicos Percusionistas Cantantes Que con sus propias Composiciones Y algunos temas originales Grabaron este disco Que estamos compartiendo El primer tema Que está sonando ahí de fondo Se llama Garifuna Nuguya Uno de los temas Compuestos por Clayton Williams Escuche Mi amigo hablaba De un país Un territorio anglófono Y por eso Terminemos también Un saludo en inglés Que usted será El encargado De traducirlo Previo cuéntenos ¿Quién nos mandó el saludo? Bueno justamente Tuve la oportunidad De entrevistar Para un proyecto ahí De escritura Que estoy encarando Tuve el placer De entrevistar A Warren Martínez Que es uno de los Dos Compositores De este disco Biama Que estamos compartiendo hoy Y bueno Le conté Que íbamos a estar Pasando su música En revuelto de radio Y le dije Por favor Manda un saludo Para la Argentina Muy contentos Ellos de que suene Su música Acá en Argentina Donde estuvimos Charlando mucho Sobre la música De la historia Garifuna Los tambores Algunas cosas Vamos a compartir Ahora Pero bueno Warren Martínez Hablando un inglés Bastante particular El idioma Con el que pudimos Entendernos Porque yo no hablo Garifuna Ellos cantan En su lengua Componen en su lengua Tradicional y ancestral Pero bueno También hablan inglés Porque como decimos En Bélice Se habla inglés Como lengua oficial Así que ahí está El saludito Que nos manda A la Argentina Desde Bélice Mi buen amigo En Argentina ¿Cómo estás? Estos son Los drummers Mi nombre es Warren Martínez Tenemos a Jabar En el edificio Gracias a todos Por elegir La escuela de drumming Y vamos a promover Biamma Esa es la forma Bien Hasta Hawái Todo bien Le contesto Y Che pero Martínez Podría Martínez de apellido Podría hablarnos En castellano Podría hablar Hablamos un poquito En castellano Pero bueno Que se yo Le mandamos un abrazo Grande El hermoso Y me habló en inglés El hermoso detalle El hermoso detalle De dejarnos un saludo Y que sepa Que aquí Está sonando Su música En una radiecito De Argentina Estamos charlando Y disfrutando Y conociendo Lo que están haciendo Allí en Bélice Y ahí decía Bueno Que estaban en el edificio En la escuela De Jabbar Lambey Que es la escuela Que se llama Lebeja Drum School Que es una escuela De percusión Que hay ahí En Hopkins Village Desde ese lugar Hicimos la entrevista No solo hablé con él Sino también con Jabbar Que fundó esta escuela Junto con su compañera Canadiense En el año 2005 Una escuela Que ya tiene casi 20 años Y donde Si uno va Y se acerca De maracas Y cantos Esa es la música Tradicional Después Hay varios artistas Garífuna Que se han dado a conocer En todo el mundo Que le han sumado Percusión Que le han sumado Guitarra Bajo A la percusión Y al canto Como Andy Palacio Como Aurelio Martínez Que son algunos artistas Que recomiendo Por si quieren Indagar un poquito A la música de Garífuna Esto que estamos compartiendo Es el disco Biama Que significa 2 Y que está más cercano A lo que es La música de Garífuna De raíz Y de forma tradicional Tambores Y cantos Ahí vamos Recorriendo otro De los sonidos De este hermoso disco Que hoy nos da a conocer Nuestro viajero Clandestino Nico Falco Nuestro viajero Una escuela de percusión Que bueno Ha grabado Este bello material Y que tenemos La suerte De que Falco Lo acerque hasta aquí Porque es cierto Que rara vez Te lo pueda presentar El algoritmo O te lo encuentres De hecho Quieres buscar información Y se torna Y se torna un poquito Complicado En las redes Si tal cual En realidad Son dos estudiantes Viejos estudiantes De la escuela de percusión Que empezaron de niños Que grabaron ahí Un disco Cuando eran niños Cuando tenían 8, 9, 10 años Y que 20 años después Graban su primer disco Con composiciones propias Y mezclando música tradicional Warren Martínez Que era quien nos hablaba recién Y Clayton Williams Junto a Yavarlan Bey Que es su profesor Bueno Ahí están presentes En este disco Que se llama Biama Lo pueden encontrar En plataformas Como Biama Pelarga I-A-M-A Un disco que salió En el 20, 23 Y que recorre parte De la tradición Y también de nuevas Composiciones De la música garífuna Algo realmente hermoso Para descubrir Los garífunas Se denominan A sí mismos Garinagu En lengua Propia Digamos Pero bueno Un pueblo para descubrir Que no solamente Tiene representantes En Bélice Sino también en Honduras Decíamos en Nicaragua Un pueblo que mezcla Lo afro con lo indígena Así que Interesantísima Parece que estamos en África Pero estamos en Centroamérica Y eso es también Lo interesante de esta historia Así que bueno Para indagar Siempre ponemos una punta Del iceberg Acá en revuelto Para quien quiera ir Desde su curiosidad Meterse un poquito más En profundidad Con estas historias Y estas músicas De los pueblos Querido amigo Por supuesto que podemos Seguir viajando Lo encontramos Gambeteando el algoritmo Hablando nuevamente De sus dotes Como futbolista Ese hermoso programa Que semanalmente Se puede escuchar Por ejemplo en revueltoradio.com.ar Al término del desconcierto De Quique Pessoa A las 13 horas Los domingos Gambeteando el algoritmo Con Nico Falcov O bien Lo siguen en las redes En Instagram Que convida Todo el tiempo Distintos Distintos viajes Y si no Lo tenés acá En el revuelto Por supuesto Hasta el próximo viaje Mi amigo Hasta el próximo viaje Un placer Siempre Compartir Siempre Disfrutar ahí Del viaje compartido Y bueno Vamos a irnos Con un tema De Warren Martínez Que nos saludó Tan atentamente Se llama Cabasa Viega Y yo digo Bueno ¿Qué quiere decir? Y me dice ¿Qué hay de comer? Digo ¿Cuál es el significado? ¿Qué hay de comer? Me dice Así que bueno Esa fue su explicación Una de las frases Más dichas por todo el mundo En todos lados Eso es universal ¿Qué hay de comer? Bueno Ese es el significado Y le hago la pregunta ¿Qué hay de comer Falcoff? Y mira Acá estamos celebrando El cumpleaños De un amigo Que también es corpiado Como usted Así que Estamos esperando Que venga la comida Por ahora solo cerveza Está circulando Esperemos que venga algo Acá en un ratito Tenemos la picada De Picadeli Así que Hay de comer Le mando una Un placer de disfrutarla Le mando un abrazo grande Mi querido Ya volveré Que disfruten Abrazo grande A todo el equipo Y a toda la audiencia Del revuelto Nos encontramos En el próximo viaje Es Nicolás Falcoff Cabasa Viega Ahí está Es Nicolás Falcoff Es nuestro viajero Clandestino Cabasa Viega Que disfruten De un amigo Whatever Eso quiere Si eres Que disfruten Moza Abrazo grande Que disfruten y 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